Es un honor para mí muy grande empezar esta historia viva de un equipo que es un poquito el equipo de todos. Yo que soy del Deportivo de la Coruña, que por cierto ha jugado con el Alcoyano una eliminatoria de copa hace muy poco, yo que soy del Deportivo, digo en su día, el Deportivo de la Coruña fue el equipo de todos, pues el Alcoyano es el equipo de todos, todos en nuestra vida alguna vez hemos nombrado al Alcoyano, y siempre para bien. Así que viva Alcoy, viva el Alcoyano, viva el Collao y viva el fútbol. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡No deja para Césarremón! ¡Solo Césarremón! ¡Viva! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Gracias por ver el video.